Estoy aquí al lado de la colina de las Apariciones y estoy con... ¿Cómo te llamas? Guillermo. Guillermo, ¿de dónde eres? De Madrid. De Madrid. ¿Primera vez aquí en México hoy? Segunda vez. Estuvimos en 2013. En el año 2013. ¿Y por qué estás de vuelta aquí? ¿Por qué estamos de vuelta aquí? Bueno, nosotros somos católicos. Estamos en varios... Mi mujer principalmente está en varias congregaciones, ¿no? ¡Qué lindo! Aquí está la mujer. Hola. ¿Sí? Y nada, Emaús. ¿Conoces Emaús? Sí. Sí, sí. Bueno, pues Emaús fue una de las cosas que nos cambió un poco la vida. Le cambió a mi mujer. De las últimas cosas que nos ha cambiado la vida porque, bueno, hemos tenido más a lo largo de la vida, ¿vale? Y esta es la última. Entonces, estamos en un grupo de oración, ¿vale? Y ese grupo de oración lo lleva un chico que ha hecho una película de Medjugorje. ¿Lo has visto? Sí, Jesús, ¿no? Jesús con Borja y María. Sí, sí. Jesús García, ¿no? Jesús García. Sí, sí. Lo conocí aquí en Medjugorje. Sí, sí. Y nada, hacen un retiro todos los noviembre, octubre, todos los octubres para matrimonios y por eso estamos aquí. ¡Qué lindo! Y tú has bajado del monte ahora mismo y te viste rezando. ¿Cómo estuvo la experiencia? Mira, para mí, lo más bonito, yo soy muy brusco, hablo muy brusco, ¿vale? Es bueno, a mí me gusta. Para mí, lo más bonito de Medjugorje es estar rezando en silencio en la zona de las apariciones. Lo que me llevo de este retiro es haber estado rezando en silencio por la noche con muy poca gente o casi nadie en el monte de las apariciones. Lo demás me parece superfluo. ¡Qué lindo! Y tú como hombre rezas el rosario. ¿Por qué rezas el rosario? Porque me ayuda mucho. Me ayuda mucho afrontar todos los... Yo por la mañana voy a rezar con un chico del cenáculo que abrió la casa de Tarragona en España. Y estamos rezando una variante del rosario que la rezan en el cenáculo o la que yo aprendí a rezar con él. Y me ayuda mucho por las mañanas para enfrentarme a todo lo que me tengo que enfrentar del día a día. Del día a día. Le pido por los compañeros, por los que me caen mal, por que me ayude a llevar aquello que no me gusta tanto. Le pido por mis hijos. Y bueno, un poco eso. Por eso rezo el rosario. Es de las cosas de la iglesia que más me ayudan. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Tú estuviste a la confesión aquí en medio de hoy? ¿A la confesión? Pues mira, no he hecho la confesión porque no me gustaban los horarios que tenían. O sea, bueno, hemos venido con dos sacerdotes y era después de comer y después de cenar. Bueno, porque no me ha dado la gana. ¿Tú vas a la confesión regularmente? Por eso decía la gente, está mucha gente que tiene miedo de ir a la confesión, que dicen que va, el padre decía, que piensa de mí. ¿Qué es la belleza de la confesión? Pues mira, la confesión depende de, o sea, te habrá pasado a ti, me habrá pasado a mí. Haces confesiones que son muy superfluas, no llegas a nada, pero en determinados momentos de la vida, después de alguna experiencia así un poco más, pues por ejemplo de Maús, los retiros de Maús o no sé, o de haber ido a algún retiro, un rosario en un momento, un sábado, da igual, ¿no? Hay días en los que la experiencia del perdón, del sacramento del perdón después de la confesión, te deja muy en paz. Es como lo de pedir perdón. Lo de pedir perdón es algo que alivia, ¿no? Hay algo que alivia a ti y al que se lo pides. Y tú ves, está mucha gente en España, en Alemania, en todos los lugares que no creen en Dios. ¿Qué es Dios, Padre, por ti? ¿Su carácter? Bueno, pues mira, Dios a mí, Dios es un, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo así? Teológicamente correcto. Es nuestro creador y nos quiere. Y como un padre que te quiere, de vez en cuando te tira rayos, te tira rayos. Te hace sufrir, te hace sufrir. Te hace sufrir, pero te hace sufrir por tu bien. Te hace sufrir por tu bien. Y llegas a puntos, que esto sería igual de otra religión, en las que estás más elevado y acabas siendo mejor persona. Qué lindo, qué lindo. Y al final, ¿qué decía la gente? ¿Por qué Medjugorje? ¿Por qué ellos, al menos, deben venir una vez aquí? ¿Por qué Medjugorje? Bueno, yo les diría que, o sea, Medjugorje estaba, mirad, venía bajando del monte y digo, bueno, y qué hacemos aquí si se le presentan a seis y a los demás nada, ¿no? Esto es como ir a Lourdes, como ir a Fátima, como ir a otros sitios marianos. O sea, no hay nada más, pero pues igual son sitios así más, con más, bueno, el otro día nos decía el nuncio, ¿no? Era para ti, en una charla, que era un sitio de gracia, ¿no? Bueno, se respira igual un poco más de paz que en otros sitios, que en otros lugares. ¿Y tú has recibido sanación aquí, en este lugar? Esta vez en concreto no, la vez anterior tampoco, que vinimos con un hijo que perdimos, yo no he recibido sanación aquí. Para ser sincero, no he recibido sanación. El lugar que te gusta más es el monte de las apariciones, el silencio, ¿no? Sí, por la noche. Si lo contamos mucho, se va a llenar. Y como es, tú puedes encontrar a Dios en el silencio, ¿no? Sí. Es la manera, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay gente que sube con altavoces y con música religiosa que me parece fatal. Sí, pero se dice en el silencio, puedes escuchar a Dios. Es lindo, como tú dices, ¿no? Mi padre dice un refrán que dice, el ruido hace poco bien, y el bien hace poco ruido. Sí, exacto. Qué lindo. Y tú estás casado, está mucha gente aquí que buscan su vocación, que buscan su pareja. ¿Cómo elegir su pareja? ¿Qué pensas tú? ¿Qué dices tú con consejo? ¿Cómo encuentran a su pareja? ¿Cómo encuentran a su pareja? Eso es más complicado, ¿no? Seguramente que cuando tú sabes la pareja que te va a acompañar a lo largo de tu vida, te lo dice el corazón. Te dice el corazón. Y haces cosas que no te atreverías, o si eres cobarde o vergonzoso te atreves, pero digamos que en esos momentos lo sientes. Y otros dicen, ¿cómo tener un buen matrimonio? ¿Qué es el receto? ¿Cómo se dice el secreto? Pues, mira, tener un buen matrimonio es estar dispuesto a sufrir y a pelear por él todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. O sea, cosas que han hecho nuestros padres, pues ahora compañeros o amigos de nuestra edad, pues la gente, digamos que... La gente que... Y bueno, o sea, yo no hablo por mí porque yo no he llegado a mayor con mi mujer, ¿no? Pero hay que... Hemos sufrido crisis muy fuertes a lo largo de estos... Nos conocemos desde el año 98. Y si no hubiésemos tenido un poco de paciencia, un poco de aguante, pues seguramente no. Yo les digo que tengan paciencia, que tengan aguante. Que hay a veces que uno de los dos se atasca. Uno de los dos se atasca. Pero generalmente con el tiempo esas cosas pasan y te unen más. Y como que... Tú has dicho, tú has superado muchos retos en tu vida. ¿Cómo es la manera de superar? Están mucha gente que... Muchas cosas malas pasan a ellos. Pues, pues mira, a nosotros se nos murió un hijo con 40 días. Ajá. Y a mí eso me sobrepasó. Vino con muchos problemas. Pero la que tenía fuerza entonces era mi mujer. Era mi mujer. Entonces íbamos todos los días al hospital a verle y... Y... ¿Cómo se pasan esas cosas? Hay veces que las puede... Te ayuda más tu mujer. Hay veces que te ayuda... Siempre hay alguien que se te acerque y te ayuda. Siempre hay alguien que se te acerque y te ayuda. Muchísimas gracias para esta linda entrevista.